Angeluz de hoy viernes 15 de noviembre del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Angeluz es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y la Encarnación del Verbo. María ha aceptado con amor el misterio que Dios le ha revelado. Imprégnanos de tu amor, María, para que todo lo que hagamos siempre tenga el ingrediente central del amor. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y el Verbo de Dios se hizo carne, y ya habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiada Pues yendo de tu mano aparada mi alma volverá segura Dulce madre no te alejes, tu vista de nosotros no partes Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera madre Cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Muchas gracias por orar con nosotros No olvides suscribirte Bendíceme con un like por favor Dios te bendiga infinitamente Bendecido día para todos